hola bienvenido a su canal mecánica confesión en este vídeo vamos a ver cómo le sacamos filo a las cuchillas de la obra es casera o ver industrial y en este caso está de la obra de broder o singer bueno para ello debemos de tener una parte totalmente plana ya sea en este caso como tengo yo un vidrio o una mesa y necesitamos papel lija que tenemos en este momento no puede ser ni muy grueso ni muy delgado como la cuchilla y vamos a ver su parte de desgaste aquí la podemos ver parte superior esta parte al sufrir este desgaste hace que la cuchilla no sea paralela no quede igual por lo tanto nos va a dar problemas a la hora de cortar entonces con la con la hoja de lija entonces la ponemos sobre la parte plana y cogemos la parte de la cuchilla aquí tiene desgaste y la vamos a poner así totalmente sobre la hoja de lija y le vamos a dar movimientos hacia arriba y hacia abajo siempre y cuando teniendo la hoja totalmente plana sobre la parte plana de manera que sea totalmente paralelo o sea totalmente se coja toda la cuchilla vamos a hacer así de esta parte ya sufra desgaste subimos otro poquito y lo hacemos en el otro lado bueno vamos a ver como va quedando aquí vamos viendo la diferencia como estaba antes y vemos que desgaste se le ha dado a toda la cuchilla nos queda haciendo falta un poco a comparación de cómo estaba antes entonces a mayor desgaste tenga la cuchilla podemos utilizar la hoja de lija un poquitico más gruesa y le seguimos haciendo hasta aquí el borde que totalmente igual al resto de la cuchilla vamos a mirar no está quedando bueno aquí ya podemos ver que ya nos ha quedado bien que tenía poco desgaste podemos ver como la el desgaste que tenía en esta parte ya se le quitó y quedó parejo junto con el resto de la cuchilla y igualmente con la de la broder o zinger en este caso esta la pues la dañaron al tratar de la calefilo con esmeril y ya quedó inservible pero igualmente en esta se va a notar el desgaste en esta parte igualmente hacemos lo mismo la hoja de lija y le damos hasta que su parte quede totalmente la parte desgastada que totalmente lisa con el resto de la cuchilla recuerden si las cuchillas tienen mucho desgaste pueden utilizar una hoja de lija un poquito más gruesa que está y eso sería todo amigos recuerden suscribirse al canal y compartan con sus amigos